Música Ya de regreso del corte comercial, me encuentro con mi invitado especial, el doctor Iván Azurdia. Bienvenido a los secretos mejor guardados, Iván. Muchas gracias, vida, por este programa tan importante que nos ayuda a crear conciencia sobre el rescate del lago de Atitlán. Este programa va a denotar mucho de lo que se está haciendo ahorita para salvar el lago de Atitlán, porque en el pasado pues habían habido muchos esfuerzos, pero lo que se está haciendo ahorita es completamente diferente. Explícanos un poquito acerca de lo que son las plantas de tratamiento de desechos residuales que ustedes tienen ahorita en funcionamiento. Bueno, lo más importante en términos de las aguas residuales es que las aguas residuales tienen que ser sacadas de la cuenca del lago de Atitlán. Cuando tomamos ANSCLADE nos dimos cuenta que la cantidad de estudios que hay para hacer los sistemas de tratamiento de aguas residuales no son suficientes, son muy lentos y no vamos a resolver el problema si seguimos a este ritmo. Entonces se hizo con apoyo de INFOM y de la Vicepresidencia de la República, de la Cooperación Española y del BID, un aporte, una donación al país para desarrollar un plan maestro que nos permita de una vez por todas identificar cuáles son las obras de infraestructura de ingeniería civil que se requieren en los 15 municipios que conforman la cuenca para resolver de una vez por todas las aguas residuales. Vamos ahora con Víctor Barreno, vamos a la planta de tratamiento. Hoy nos encontramos en la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Panachel, Los Cebollales. Dentro de los procesos es una de las, yo creo que es la segunda o tercera planta a nivel nacional que tiene un proceso terciario, lo cual hace un poquito complicado. Podemos ver que tenemos hoy el apoyo de JICA por medio de un voluntario japonés que nos está ayudando a poder ir conociendo y estableciendo los mejores pasos para poder venir y tratar las aguas residuales del municipio. Para lograr llegar a tratar el 100% de las aguas residuales que el municipio necesita, necesitamos construir dos plantas más para poder tener la cobertura del 100% de aguas residuales. El tratamiento de desechos sólidos también fue su tema. Nos ubicamos en el botadero municipal de Panachel. Hoy ya estamos empezando a tratar los desechos sólidos. A partir de septiembre del 2012 se inició con la separación por sectores en el municipio de Panachel. Tenemos capacidad de recepcionar 90 toneladas de material orgánico para poderle al tratamiento durante tres meses. Con temas tan variados, no podía dejar fuera los invernaderos. Nos encontramos en el vivero municipal de Panachel. La idea nació cabalmente hace aproximadamente un año en la cual vimos que estábamos produciendo abono orgánico con el material, pero no teníamos cómo utilizarlo. Entonces entre los técnicos de la oficina y la gente que nos apoya decidimos implementar nuestro propio vivero municipal porque como municipalidad nos tocaba que venir y gestionar quien nos donara árboles para las diferentes áreas que se querían reforestar. Entonces iniciamos con nuestro propio vivero y hoy ya nosotros somos los que reforestamos algunas áreas municipales. Muy interesante, gracias Víctor. Y ahora Iván, háblanos acerca de la planta de tratamiento de aguas negras de Santa Catarina Palopó. Bueno, eso es un esfuerzo público-privado. Una de las grandes contribuciones del sector privado de la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán, de Todos por el Lago, del Club Rotario, de la Cerecería Centroamericana, de CBC y otras empresas grandes con responsabilidad empresarial que están ayudándonos en el lago de Atitlán. Este es un resultado de un esfuerzo. Ellos compraron el terreno, hicieron el diseño, hicieron la construcción y la están operando para la municipalidad de Santa Catarina Palopó. Creo que es un buen ejemplo de lo que el sector privado y los vecinos responsables pueden hacer por el lago de Atitlán. Yo creo que si esto se repitiera en cada uno de los vecindarios que tenemos, donde tenemos chaleteros, vecinos, empresarios, ya tendríamos este programa resuelto hace rato. Bueno, por eso estamos haciendo este programa, para que ustedes, amigos televidentes que están viéndolo, puedan copiar la iniciativa. Y ahora vamos con Ana Dapólito, que es la directora ejecutiva de Amigos del Lago de Atitlán. Después de la tormenta tropical Ágata, se conformó un grupo de personas, un comité de Santa Catarina Palopó, más o menos unas 30 personas, que identificaron como una de las urgencias del municipio tratar las aguas residuales. Por lo tanto, se empezó a hacer una recaudación de fondos y, entre fondos puramente privados, se empezó la construcción en el 2011. Y en el 2012 se inauguró la planta de tratamiento en la cual estamos ahorita. Los beneficiarios directos de la planta de tratamiento de Santa Catarina Palopó son alrededor de 6.000 habitantes, que representan el 70% de la población del municipio. Actualmente, la planta de tratamiento tiene capacidad por 252 metros cúbicos al día. Eso quiere decir que está procesando más del 50% de las aguas residuales del municipio. Lógicamente, está la otra parte que actualmente no se está procesando, pero uno de los objetivos de la asociación y de la municipalidad actual es poder hacer e implementar la fase 2 del tratamiento de aguas residuales de Santa Catarina para poder llegar a la otra parte de la población que ahorita se encuentra afuera del tratamiento de las aguas residuales. ¿Y los hoteles están cumpliendo? Algunos hoteles sí cumplen vida. Algunos hoteles como el Hotel Atitlán, la Posada Don Rodrigo, el Hotel Porta, Jardines del Lago. Hay algunos hoteles grandes en Panajachel y en otros municipios que están cumpliendo. Pero, por ejemplo, los hoteles que están en la calle de Santander, que llegan a tener hasta 70 habitaciones, no tienen permiso de la municipalidad para conectarse al drenaje, no tienen planta de tratamiento, no están cumpliendo, están matando la gallinita de huevos de oro. Por eso la semana entrante con INGUAT, con el centro de producción más limpia de la Cámara de Industria, con los bancos que ofrecen líneas de crédito para tecnologías ambientales, vamos a reunirnos y decirles, tienen que cumplir con las leyes, porque dinero tienen ellos para invertir. Y no pueden no cuidar la gallinita de los huevos de oro. Así que eso se va a hacer. Vamos a dejar de molestar a las industrias y a los hoteles que ya están cumpliendo y empezar a acercarnos a aquellos que no lo están haciendo. Me parece formidable. Bueno, y vamos con Cintia de Paz, que a propósito no es mi pariente. Ella es la concierge del Hotel Porta. Yo sé que Porta Hotel del Lago está muy interesado en toda la parte ambiental, ecológica, y bueno, estoy segura que le vamos a dar todo el apoyo a esta iniciativa de Yo Soy Atitlán. Yo Soy Atitlán, correcto. Pues sí, el hotel desde ya siempre ha manejado diferentes factores con los que ayuda al medio ambiente. Tenemos nuestra planta de tratamiento, también tenemos lo que es nuestra organización de desechos sólidos, clasificación de basura, nuestras aguas residuales que nos sirven para el riego de nuestros jardines y también manejamos lo que es nuestros ecofiltros, que actualmente nos ayudan a reducir millones de botellas plásticas, que usualmente usa la mayoría de hoteles. Nosotros ya no contamos con ese sistema. Tenemos nuestro ecofiltro que nos ayuda bastante también. Tiene muchísimas cosas. Felicitaciones al Hotel Porta Hotel del Lago. Así que yo soy Atitlán. ¿Y tú? Yo soy Atitlán también. Vamos a una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Cuántas pequeñas islas encontramos dentro del lago de Atitlán? A. 5 B. 18 C. 7 La respuesta después del corte. La respuesta después del corte. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas. Y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos. Que nos llena de orgullo. Es por ti. Es por ti. Avianca.